bueno chicos el día de hoy les traigo lo que va a ser el tallado de un zapallo como yo le llamo como se le llama aquí en el país lo que vamos a necesitar es una esfera 8 y yo le estoy haciendo de dos tamaños la esfera 8 y en una esfera número 15 como está aquí en la espera número 8 vamos a poner en la parte superior lo que es un círculo y en la parte inferior vamos a quitarle una tercera parte de la esfera miren hacemos que quede parejito tienen que también que las rutas en sí no tienen ninguna forma definida entonces aquí vamos a ver cuánto mide toda la circunferencia mide 25 aproximadamente entonces vamos a dividirle en 5 secciones de 5 centímetros depende de ustedes la esfera en la que vayan a trabajar para que haga entonces la dividimos en secciones de 5 centímetros miren aquí salió un poquito más gordito vamos a dividirles bien miren cómo va quedando entonces qué hacemos con esto de aquí primero vamos a dividir a sacar toda esta parte de aquí segundo vamos a hacer a sacar las divisiones miren igualmente de la parte de acá miren 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 Muy bien. miren cómo está, está 1, 2, 3, 4 y 5 secciones de las que se divide igual esta parte con una lija vamos a empezar a redondear esta parte de aquí de esa palla miren cómo va quedando entonces aquí vamos a lijarle y comenzarle a abrir vamos a ir a abrir miren como va a quedar toca redondear absolutamente todo que no quede ninguna marca de marcador que no quede ninguna marca de que se ha utilizado el estilete o cuchillo miren no sé si observan aquí me queda algo como un poco metidito tengo que quitarle también absolutamente todo eso miren en esta parte de aquí de lo que se le dijo vamos igualmente a buscar el centro y unir todas estas líneas y lo mismo vamos a sacar esto de aquí igualmente esto de acá miren entonces si ven como está plano todo eso todo y todo eso toca empezar a redondearle igualmente estas de aberturas toca hiles y 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 ya miren como va a quedar si ven y entonces una vez una vez sacudimos sacudimos todo el polvo y lo que vamos a hacer es forrar ya les voy a indicar como se forra este de aquí y miren vamos a engomar y vamos a forrar entonces una vez ya engomado el zapallito vamos a estirar masa en color amarillo y ya le tengo previamente estirada miren y vamos a forrar colocamos y vamos a hacer presión miren aquí no alcanza la masa no hay ningún problema estiramos estiramos y hacemos este ser este igualmente en la parte de acá tampoco me de alcanzar y vamos a los deditos vamos a tratar de incrustarles en todo lo que es la la hendidura del zapall el exceso vamos a quitar como venía con yo soy más fácil de tijera no sé no sé ustedes como lo quieran realizar miren aquí justo esta unión terminó una hendidura y en la parte inferior vamos a hacer lo mismo a unir miren aquí se abrió no hay ningún problema cerramos entonces vamos a a ir quitando siempre el exceso de masa miren como va quedando cuando les queda esto solo calamos masita con el dedo miren miren aquí tengo un exceso de masa retiro con el con la tijera igualmente en la parte de acá y entonces coloco yo coloco desmoldante pero si no logran conseguir desmoldante vaselina y que vamos a hacer vamos a ir redondeando todo lo que es el el zapallo ir colocando aquí en todas las hendiduras miren ya como va quedando igualmente igualmente en la parte de acá en la parte inferior vamos a utilizar un parello de dientes un esfero pero o si ya tienen las herramientas no hay ningún problema miren yo trabajo con este que es un palito fundidor vamos vamos ir uniendo todas estas que quedaron de la tijerita mira esta con este se pueden ayudar aquí para que ingrese bien como podemos ver aquí hay un poco de espuma flex que se ve y vamos a a quitar todas estas arruguitas igualmente esta de aquí presionamos bien miren y empezamos nuevamente yo acá llamo a a compactar la masa bien con la espuma flex y miren tenemos un zapallo como pueden ver como les digo las frutas en si no son lisas no son perfectas miren todas estas arrugas que quedan aquí se les puede eh aprovechar para que vea que la fruta este tal vez ya madura todo eso entonces aquí está el zapallo yo hice dos zapallos un pequeño en la esfera número 8 y un grande que todavía falta forrarme en esfera número 15 hice dos voy a hacer uno tal vez en color verde y en color naranja espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo